Música Hola amigos productores, somos de Agricultura Tropical desde el municipio de Chigorodó en el Urabán Tioqueño. Hoy nos encontramos en la vereda Zadén Guacamaya en la finca Los Guayabales donde tenemos un cultivo de maracuyá de aproximadamente unos 22 meses de edad con unas condiciones climáticas muy fuertes, pues llevamos aproximadamente 3 meses sin que llueva pero este cultivo de maracuyá en esta zona ha podido subsistir a las inclemencias de este verano que como repito, llevamos 3 meses sin lluvia, ha podido subsistir, tener fruta y sobre todo que hemos encontrado floración bajo este estrés hídrico que está presentando este cultivo de maracuyá y en este momento veo aquí a las nuevas generaciones del campo colombiano a Camilo, un joven de 22 años cultivado de plátano y de maracuyá que nos está diciendo que el sector optifrutícola sí sirve y que los jóvenes debemos meternos, inmiscuirnos en la producción frutícola para generar riqueza, para generar divisas. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Hola, Álvaro Camilo. Camilo, muy bien. Camilo, hoy nos va a contar una historia espectacular sobre este cultivo y sobre lo que él hace. Camilo, es cierto, ¿tienes 22 años? Sí señor. ¿Y desde cuándo eres agricultor de plátano y de maracuyá? Cuéntenle a los televidentes. De plátano hace aproximadamente 7 años y de maracuyá 3 años. ¿De maracuyá 3 años? ¿Y sigue cultivando plátano Camilo? Sí señor, y maracuyá también. Y maracuyá también. ¿Cuál de los dos productos te gusta más trabajar? ¿Plátano o maracuyá? Todos dos son agricultura y me gustan todos dos. Todos dos les gusta. ¿Y usted qué profesión tiene Camilo? Soy tecnólogo en producción agrícola. Tecnólogo en producción agrícola. Joven, empujantes. Joven, vea, alentados, fuertes y dinámicos y llenos de ilusión y de sueños. Eso está muy bien porque los jóvenes debemos de vincularnos con esto. Camilo, cuéntenle a todos los productores y televidentes que nos están viendo la iniciativa suya para cultivar maracuyá. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, yo soy productor de maracuyá y plátano. Bueno, pues yo tomé la decisión de eso porque la cultura de mi papá siempre ha sido agricultor y yo quise seguir ese camino porque alguien tiene que alimentar al país. Alguien tiene que alimentar al país eso, amigo, de ese en cuenta. Pero, ¿cómo le ha ido con el maracuyá? Y en ese cambio de plátano maracuyá, ¿cómo le ha ido con el negocio del maracuyá? Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios, porque con la ayuda de Azofrucol hemos hecho planes de manejo integral de plagas, de herbicidas, todo ese proceso. O sea, ustedes vienen haciendo una transición de una agricultura convencional a una agricultura tropical. Sí, nos ha ido muy bien porque, mire que en esta época de verano, con la agricultura tropical, hemos sostenido los cultivos. Han sostenido los cultivos. ¿Y qué han hecho para que este cultivo, que lleva tres meses sin que le llueva, amigos televidentes, sin que le caiga agua, pueda subsistir, tener fruto y vemos que está floreciendo? ¿Qué han hecho? Cuéntenle a todos los televidentes, ¿qué actividades han realizado para el control de plagas y enfermedades? El manejo de aplicar biológicos, hemos aplicado tierra de diatomedas, bacillus sutil, beubera viasbaciana, hemos aplicado materia orgánica. Materia orgánica. Y las albenses, yo veo que hay pastos, que hay malezas, veo que no usan herbicidas. No, señores, lo hacemos con guadaña. ¿Lo hacen con guadaña? ¿Por qué lo hacen con guadaña? Cuéntale a los televidentes. Para que en estas épocas de verano no nos afecte tanto la temperatura del sol. O sea, el golpe del sol. Amigo productor, imagínense en este suelo, a estas altas temperaturas, tres meses sin lluvia, y un suelo sin nada de arbences, pues se quema todo lo que hay, incluyendo el cultivo de maracuyá y todos los cultivos, amigos televidentes. Este beneficio, ¿por qué lo hicieron así? ¿Quién les dijo que hicieran estas prácticas agronómicas? Con la ayuda de Azo Frucol. Con los técnicos de Azo Frucol. O sea, amigos productores, la agricultura tropical sí funciona, porque como podemos ver en las distintas imágenes, este cultivo está sano, y además hay unos secretos. ¿Cómo les parece, amigos productores, que estamos haciendo ya unos pilotos de exportación de maracuyá, de chigorodó, y desde este predio los guayabales a la comunidad europea, como son los holandeses? Allí ha llegado esta fruta, que más adelante nos van a contar esa gran historia. Amigos productores, vamos a seguir esta charla y estas experiencias con hechos reales y en este momento nos acompaña uno de los técnicos de Azo Frucol, Fondo Nacional de Fomento Octifrutícola, que es el ingeniero Carlos, el técnico encargado de transmitir conocimiento y apoyar a esta zona productora de maracuyá para que nos diga todo lo que técnicamente han hecho para que estas plantas hoy sigan vivas después de tres meses de verano. Ingeniero Carlos, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Bien, así me gusta. Con mucho ánimo, Carlos. Cuéntenle a todos los productores cuál es el manejo técnico agronómico que se ha desarrollado en este cultivo de maracuyá. Bueno, aquí en esa finca de los guayabales hemos venido realizando un control, un control de malezas. Hemos venido trabajando con guadaña, a nivel mecánico, dejando los residuos de la poda entre las calles. Esos residuos posiblemente se van a descomponer y van a aportar materia orgánica al suelo. Correcto. La maleza nos va a ir quedando a 15 centímetros del suelo y va a disminuir la infiltración de los rayos solares al suelo. El golpe solar. Si va a quedar como una cobertura allí, va a proteger la fauna y la flor allí presente. Nos va a disminuir la erosión del suelo mismo. Entonces, ese es un aporte que estamos trabajando como agricultura tropical. Adicional a ello, venimos trabajando en ese predio. Aquí se realizó un ecotipo de suelos y con los resultados empezamos a hacer un trabajo de agricultura tropical aquí, trabajando con inoculación de microorganismos para hacerle frente, darle defensa a las plantas para enfrentar los distintos patógenos en el suelo. Cuénteme, ya que habla patógenos del suelo, ¿cuáles son las plagas y las enfermedades que se presentan acá en este predio y en sí en los cultivos de maracuyá en el municipio de Chigorodo? Por ejemplo, en ese predio tenemos una enfermedad muy común en la zona, fusario, conocida coloquialmente como secadera. ¿Qué venimos realizando? Aplicamos micorrisas al suelo, aplicamos una solución de Gedeon. Gedeon es un solubilizador de fósforo, centurión, activador de la materia orgánica en términos de beneficios de la relación carbono-nitrógeno y también aplicamos fitotripen, que es tricoderma, antagonista de patógenos. Bueno, eso lo hacemos, la micorrisas la estamos aplicando cada seis meses y la solución de estos otros tres productos la aplicamos cada dos meses. Ello para darle defensa natural a esas plantas, para hacerle frente a esos microorganismos. Además, también venimos realizando un trabajo desde la misma siembra, desde la preparación de la semilla. Aquí tenemos un vivero. En ese vivero, ¿qué hacemos? Preparamos la semilla para darle defensa desde el mismo semillero a la planta. ¿Cómo lo hacemos? La inoculamos con esos microorganismos. La inoculamos con tricoderma, bacillus subtilis o tricoderma y bactos, además de la micorrisas. Desde la misma siembra, estamos utilizando en el vivero turba y de allí estamos preparando la semilla. En el momento cuando venimos a sembrarla en campo, volvemos y la inoculamos nuevamente con esa solución de tricoderma y bacillus subtilis o bauberia baciana. Correcto, pero ingeniero, todo eso está bien. ¿Qué controlan todos esos entomopatógenos que usted acabó de mencionar, como el bacillus, la tricoderma, la bauberia? ¿Eso qué controla? Ellos nos controlan todos los microorganismos del suelo, esos microorganismos como fusario. Aquí, por ejemplo, tenemos en el tema de anidel foliar, tenemos el trip. El trip nos deforma los cogollos y para el trip hemos venido aplicando bauberia baciana como zafermis, que también nos controla otros insectos, como el minador de las hojas, que nos realiza la larva una pequeña grieta aquí en las hojas, entre otros insectos. Por ejemplo, también hemos venido trabajando con la instalación de trampas cromáticas de color azul y amarillas y aplicación de ajo y ají como alicín. O sea, ustedes hacen monitoreo para determinar la incidencia de plagas que pueden haber acá. Sí, exactamente. Correcto. El trip, ¿qué tanta incidencia de trip podemos encontrar en este momento, en este cultivo? En este momento no vamos a conseguir alta incidencia de trip en el cultivo. ¿Por qué no? Por las condiciones que se presentan en el cultivo. Lo que podríamos encontrar sería por el momento de verano, presencia de arañita roja, que también lo controlamos con bauberia baciana. Amigos productores, como ya vimos, en este cultivo de maracuyá y en ningún cultivo, necesitamos para el control de tris, de ácaros, de minador de la hoja, de la arañita roja, no necesitamos usar sustancias de síntesis química. Como bien lo ha dicho nuestro técnico de Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento de Optifrutícola, con estos entomopatógenos hacemos un control biológico de todas estas plagas y estas enfermedades porque, como lo dijo nuestro productor Camilo, ellos ya han hecho unos ensayos y unas entregas de maracuyá a los holandeses y han podido sobrepasar esas barreras de inocuidad y fitosanitarias para llegar a esos interesantes mercados. Ingeniero Carlos, ¿qué otras actividades? Porque yo veo que aquí lleva días sin llover. Los cultivos de maracuyá que no tienen esta capa vegetal en otros productores que siguen la agricultura tradicional, ¿cómo están esos cultivos? Esos cultivos, como los podremos ver, estarán mucho más afectados por el tema de verano. Vemos una coloración amarilla, pero aquellos estarán mucho más afectados debido a que no tienen esa cobertura vegetal que nosotros contamos aquí. Esa cobertura vegetal conserva la humedad del suelo. Conserva la humedad del suelo. Carlos, otra cosa, yo veo que hay fruta grande, fruta pequeña y también flores. ¿Eso se debe a qué si llevamos tres meses, amigos productores, sin que llueva acá en esta zona? Ese cultivo constantemente está en producción, tiene unos picos, pero siempre está en constante producción y aquí también contamos con un riego artesanal. ¿Cómo es un riego artesanal? Tenemos una manguera y vamos regando planta a planta. Ingeniero Carlos, dos temas bien interesantes. Háblenos y díganle a los televidentes la fertilización, ¿cómo la hacen en este cultivo maracuyá? En este cultivo de maracuyá se realizan cuatro ciclos de aplicaciones de materia orgánica, un kilogramo por planta y cuatro ciclos de aplicaciones de champiñonaza. Adicionalmente se aplican diatomeas y su fertilización mineral con mayores y elementos menores. Bueno, y ahora que hablamos de insectos, ingeniero, ¿cómo hacemos la polinización de esta pasiflora, de esta fruta tropical? ¿Cómo la hacemos? Ese cultivo se encuentra rodeado por otros que realizan unas prácticas convencionales que de cierta manera lo han afectado, pero entonces en ese cultivo lo que estamos haciendo es prácticas de agricultura tropical para atraer dichos polinizadores. La polinización actualmente la hacemos vía manual. Vía manual. Aquí hay un tema bien incómodo para toda la agricultura del país, y es que venimos con unas prácticas inadecuadas exterminando a todos los polinizadores. Por eso el ingeniero Camilo dice que alrededor hay otro tipo de agricultura que está afectando a los polinizadores. Sí, así es, señor. ¿Eso es correcto? Así es. Y los polinizadores no se están cuidando adecuadamente. Los polinizadores, ¿cuáles son los polinizadores del maracuyá y de la pasiflora? Tenemos las abejas y los abejorros como xilocopa. Los abejorros como el xilocopa, es uno grande. Exactamente. Es uno negro y uno amarillo. Exactamente. Como coloradicto. Sí. Que han venido desapareciendo de la zona. Por la aplicación de productos agroquímicos. De productos agroquímicos en otros cultivos. Así es, señor. En otros cultivos y por eso hoy tenemos que polinizar, amigos productores, manualmente. Haciendo así y contratando gente porque hemos exterminado con una agricultura convencional una serie de polinizadores que afectan la producción del maracuyá y de otros productos que se extienden en la región porque usamos los químicos de manera inadecuada. Amigos productores, nos encontramos en este momento con una persona muy interesante. Más de lo que ustedes piensan. Y es con Doña Luz, una de las trabajadoras, cosechadoras de la vereda y de la asociación de productores de pasifloras de Chigorodó, del Urabá, Antioqueño. Ella nos va a contar unas cosas muy bonitas porque es la experiencia que ella ha vivido y de acuerdo a las necesidades del cultivo y del mercado. Doña Luz, cuéntele a los productores cuáles son sus labores y sus funciones acá con la asociación. La parte de la polinización y la cosechar aquí en el predio. Cuéntenos los productores cómo así que la polinización, yo a usted no le digo cara ni de abejita ni nada de esas cosas y usted me va a resultar polinizadora. Cuéntenos los productores cómo así que usted trabaja haciendo polinización, ¿cómo es eso? Bueno, con estas manos benditas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Le voy a contar el proceso. Las flores abren cuando el sol sale, ¿cierto? Cuando está el día soleado. Cuando el día está lluvioso no se puede hacer la polinización porque estas florecitas abren de lo lindo, pero cuando el sol está bien fuerte, una temperatura fuerte que es que ellas abren. Venga, venga, venga. Espérenme a ver porque esto es un tema muy técnico y grandioso. Ya dices con estas manitos que Dios nos dio y tiene razón. Las manos, imaginémonos, sin manos y mucho menos para polinizar. ¿Cómo así que las flores abren cuando el sol sale? ¿Y calienta entonces? Sí. ¿Y si está lloviendo? No se puede hacer el proceso. ¿Por qué no se puede hacer el proceso porque llueve? ¿Qué pasa allí si se hace la polinización mientras llueva? No se puede hacer porque esta flor de la pasión no abre. ¿Por qué le llamarán la flor de la pasión, amigos televidentes? Imagínenselo. Es una flor hermosa que floreció hoy a 34 grados de temperatura en esta finca donde hay un estrés hídrico, pero la flor está hermosa. ¿Cómo poliniza usted con esas manos que Dios le dio, doña Luz? Sumerjo los dedos aquí en esta parte. Este es el polen, lo unto aquí en estas cositas aquí que hay y se hace la polinización. Ya el proceso conlleva cuatro horas y ya listo. Ese es el proceso. Bueno, también nos dice, doña Luz, que usted cosecha. Sí. ¿Cómo cosecha el maracuyá? ¿Cuál es la técnica de la cosecha del maracuyá? ¿En qué momento lo cosecha y cómo lo hace? Aquí en Agropaz manejamos dos tipos de cosechas. Dependiendo del tipo de aliado comercial, las características y requerimientos que él exige. Sí, que él exige. O sea, aquí cosecha, usted cosecha para dos tipos de mercados. ¿Cuáles son los dos tipos de mercado? Mercado nacional y mercado internacional. Y mercado internacional, venga, mercado internacional en pasifloras. Eso no se ha escuchado, pero desde esta finca han hecho exportaciones a Holanda, un país que está comprando y está muy interesado en esta pasiflora. Bueno, explíquenos primero que todo, ¿cómo cosecha para el mercado nacional, doña Luz? El mercado nacional se cosecha, se recolecta la fruta en estas canastas plásticas, después se hace la selección y empiezan a seleccionar la fruta industria, que es una fruta con un aspecto físico maluquito, ¿cierto? Está para la industria. Sí, de aquí sacamos... Está arrugada, como viejita. Sí, está envejecida, arrugada, como usted dice. Sí, 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 sí. Pero también tenemos esta otra. Sí. También va para la industria. Industria porque tiene muchos defectos. Muchos defectos en su corteza. Sí. Pero no en su interior de la pulpa. No, en su interior. Ah, correcto. O sea, por dentro la fruta, la pulpa, está de buena calidad. Sí. Es correcto. Eso va para el mercado nacional de la industria. Sí. ¿Y qué otra fruta va para la industria de la que tenemos acá en esta caja? Aquí tenemos fruta corriente, que es la de segunda. Es una fruta también que es industria, pero es en un tono más... Tiene mejor presentación que la que nosotros vimos. Sí, mejor calidad. Y mejor calidad. ¿Esta sirve para el mercado fresco nacional? Sí. Sí, esta sirve para el mercado fresco nacional. Para pulpa. Para pulpa, para sacar pulpa. Y la fruta de exportación, ¿cómo funciona eso? Ah, se me escapa algún detalle. De esta fruta que es la industria, de aquí sacamos un material que es para abonos, pero eso ya lo van a especificar la persona encargada. ¿Y qué sacan de ahí? ¿Y qué sacan de ahí? ¿Lo que es la cáscara? La cáscara para un... Para un proceso agroindustrial. Sí. Correcto, muy bien, por eso. O sea, que vamos teniendo dos productos. De esta fruta que va para la industria, sale la pulpa para la industria, pero también sale la cáscara, la corteza, para otras cositas que les vamos a contar más adelante. Doña Luz, cuéntenos cómo es el proceso para cosechar la fruta de exportación al país holandés. Cuéntenos eso. Entramos a campo por el cablevía, nos dirigimos aquí con unas cajas plásticas, empezamos a cosechar fruta de las plantas. No se recomienda recoger fruta de los canales, fruta mojada, ¿cierto?, del piso. ¿Y fruta caída? No, no se puede coger. No es recomendable. No es recomendable. Esas frutas, si uno la llegara a mezclar con la fruta que recogemos de la mata, nos dañaría el resto de la fruta, ¿cierto? ¿Voy a contaminarse? Sí. Porque en el suelo, amigos productores, una fruta que cae al suelo, pues puede coger hongos y esos hongos se llevan allá y daña todo un proceso de comercialización, tanto para el mercado nacional y sobre todo para el mercado internacional. Ustedes síganos contando cómo sigue el proceso para esa cosecha de frutas para exportación. La cosechamos, después la clasificamos que es en industria, que es donde sacamos la pulpa, que es una fruta bastante madura y de allí también sacamos la cáscara para organizar unos, elaborar unos abonos, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ¿cómo hace el proceso en sí para usted saber que esta fruta está de exportación y esta está para el mercado nacional? Doña Luz. Conocemos ya el estado bris de maduración de... conocemos el cultivo, conocemos el estado bris de la fruta, ¿cierto? Sí. Fruta pintona, madura, limpia, para mercado nacional. ¿Y para el internacional? Ya es una fruta ovalada, con un grado bris 2 y sana. ¿Y sana? Sana, sin ningún tipo de cicatrices permitidas. Sin daños. Sin daños. Y sobre todo, amigo productor, que no tenga trazas químicas, porque los holandeses no nos compran nada que tenga trazas químicas. Pero Doña Luz, aquí dejo una fruta, esto es una fruta de exportación, ¿sí o no? Correcto. Venga, ¿y por qué le dejan este pedúnculo acá, ese pedazo de pedúnculo? ¿Para qué lo dejan? Para que cumpla el proceso y... porque si se le llega a quitar el pedúnculo, ella se va a madurar más rápido. Ah, oiga amigo. Y que esto conserva el azúcar de... ¿De la fruta? Sí. ¿Para mejorar el sabor de la fruta? Sí, de la siedad. Oiga amigo productor, el pedúnculo, si usted se lo corta la fruta, se me madura más ligero y no voy a tener el dulzón que requiere la fruta por este pedacito. Sí. Y uno cómo sabe que esta fruta que tengo en mi mano tiene la madurez indicada, esos bris 2 o ese grado de madurez 2 que usted nos dice, ¿eso cómo lo identifica usted así a ojo? En la parte del pedúnculo, ese es el pedúnculo, va pegado aquí, digamos que está aquí, ¿cierto? Sí. Ella quiebra, las hojitas ya están secas y también la conoce uno en este estado, ya uno empieza a conocer el cultivo, ¿cierto? Los primeros días uno no conoce porque uno empieza a comenzar y a equivocarse, pero ya llega el momento en que uno ya se vuelve experto en esto y ya empieza a conocer esta parte sequita aquí, tiene un grado de un poquito de amarillo así y café y aquí quiebra fácil. Y las hojitas son secas. Y aquí quiebra fácil por el pedúnculo porque aquí hay una unión donde él debe partir fácilmente y es la limpieza de la fruta, que no tenga ningún aspecto que genere un daño en toda su parte visual y en su corteza para que la calidad de la fruta se mantenga. Y sobre todo esta fruta pesa, amigo televidente, esto no es una fruta cualquiera, esta fruta pesa mucho, o sea, esta tiene grado de madurez 2. Sí. Ese grado de madurez 2, esta fruta cuando se ponga amarilla, ¿queda dulce o queda ácida? Ella no va a cambiar el sabor porque sigue siendo el mismo. Correcto. Y la fruta, oiga, amigo productor. Y si, sin necesidad de hacer este famoso piteo. ¿Cuál es el piteo? Este. ¿Este golpecito es un piteo? Sí. ¿Y eso para qué se hace el piteo? Algunas personas lo utilizan para cosecharla, pero aquí nosotros no lo utilizamos. ¿Para saber cómo suena? Sí. O sea, el sonido le da si está o no de coger. ¿Y usted por qué no utiliza el piteo? Porque eso no es 100% efectivo. ¿Qué es lo que es 100% efectivo para saber coger este maracuyá de exportación? Conocer los grados bris, conocer el cultivo, conocer la fruta y tener en cuenta unos aspectos característicos de la fruta. El cuento es que Doña Luz sabe cosechar fruta para el mercado nacional, para la industria, para el mercado internacional de Holanda, que está esperando mucho maracuyá sin trazas de químico y sobre todo que sea una fruta bajo el concepto de agricultura tropical, amigos productores. Lo que es rentable es llamativo y agricultura tropical es rentable para todos los productores. Este predio en el que estamos los guayabales es el primer predio que tuvimos con registro predio exportador para poder sacar nuestras frutas a mercados internacionales. Si no hacemos suelo mediante la agricultura tropical no vamos a tener cultivo.